Por fin. Santa Claus me dio un regalo de Navidad. Y ese regalo de Navidad, es 200 suscriptores. Yo estaba tranquilo viéndome canal de Youtube, hasta que vi la cantidad de suscriptores, y era 200, y me quedé muy sorprendido. Un largo tiempo tuve que esperar, para alcanzar esta cantidad. Pero, lo único malo, mi amigo VirusGalaxy se fue de Youtube, pero, no cerró su cuenta, pero, no responderá los mensajes personales ni va a comentar los vídeos. Sin embargo, 200 suscriptores, todavía, no es una meta. Muy pronto, tendré 300 suscriptores, como mis amigos. Eso si es una meta. Llegó la hora. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! ¿Saben quién soy yo? Soy Antonio 7099, deseando una feliz Navidad. Hola a todos. Soy Antonio 7099, y en esta ocasión, les daré un regalo a mis 200 suscriptores, más una recomendación a un canal especial. Pero antes, les quiero decir a ustedes gracias, muchas gracias, por suscribirse a mi canal Lamentablemente, no mencionaré a mis mejores suscriptores, porque, no tengo ganas Pero, les doy un regalo a mis 200 suscriptores El link está en la descripción del video Solo sigan mis pasos ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, amigos de YouTube, bueno, en este video vengo recomendándoles, recomendándoles tres canales, ¿ok? El primero es Virus Galaxy, el segundo, Star Kippy, y el tercero, Tupsy Lock, ¿ok? Empecemos con Virus Galaxy, eh, tiempo, jaja, perdón, estoy viendo la tele, pero como tuve tiempo, dije, pues, ¿por qué no? No, de una vez hay que salir a decir, cuidarse a estos niños, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Saben quién soy yo? Soy Antony7099, deseando una feliz Navidad. Ha, 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 ha